... para conjurar el peligro, sigue el Betis, perjudiendo sobre la portería vasca, ojo ahí, a esa acción y el gol... ¡Gol, gol, 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 gol! De Alex Moreno para el Betis, lo que al principio era un control en semifario, hizo que la pelota se quedara perfecta para empalar con la izquierda, fue directamente a la escuadra, el chute, el lateral curdo del Betis, marca el ex de Rayo, marca Alex Moreno, que la puso donde era imposible que llegara el portero, por fin el Betis consigue derribar la muralla del gran portuanete que hoy estábamos viendo en la Florida. Vaya golazo, eh, con la misma, con la misma escuadra, categoría, bien Alex, bien. Que tenía como se revolvía Loren, se lanzó Santa María a obstaculizar el tiro. El delantero andaluz, hay córner favorable al Betis, ya deposita la pelota con vivo en el césped Cristian Teño. ¡Gol, gol, 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 gol! Gran remate de Loren que pone el segundo del Betis. Gol del Real Betis en la Florida Buenísimo el centro del córner de Cristian Tello Y el ariete del Betis hoy, Loren, el hombre que pone los goles Llevaba ya un par de mesecitos y marcantes de aquel derby contra el Sevilla Hoy ha vuelto a destapar el tarro de los goles, Loren Campi Sí, la verdad que el centro es bueno, el remate es sensacional Y bueno, esto pues le da mucha, mucha vida al Betis Y al portugales de la verdad que bueno Los Béticos están en todos lados Tenemos un herido, un paño y un mundo entero Totalmente, Aleñán Ojo que van jugando el Betis al ataque Poder haber jugado de hora aquí para el conjunto Betis, goooool y el gol Ha marcado Joaquín, gol del Betis Gol, el tercero Lo firma el talento del puerto de Santa María Marca, Juaco, marca el Betis Tenía que venir el regalo a sus fans de Joaquín Y aquí está el tercero de los Béticos para alegría de la parroquia Beldi Blanca La Florida lo firma Don Joaquín El gaditano al borde del 90 Sí, ya decíamos que no iba a defraudar Le gusta, él le compite siempre Le gusta mucho lo que es jugar partido Y al cabo, o sea, 10 minutos El fin es muy bien, ¿eh? Muy bien, tiene mucha calidad La verdad que Loren le da el pase preciso también para ese golpeo Pero muy bien En este momento está adorinario de forma Ella va dicho, ahora no va unos cuatro años más Y está fenomenal, ¿no? Estamos disfrutando muchísimo de él Efecito seco Con el efecto preciso para superar a media viña El gol de Joaquín